¿Nosotros dónde creen que vivimos? En la tierra, bueno, ahí están en las nubes. Imaginad, como en el limbo. ¿Qué pasó contigo? ¿Vas a entrar o no? Decídete. No puedes andar ahí en medio de la puerta tú. Nosotros vivimos en nuestra mente. Pero para ser más exactos, nosotros vivimos en nuestra conciencia. Nuestra casa es producto de nuestra conciencia, de nuestra idea de casa que tenemos como un arquetipo y que se refleja en lo que nosotros hacemos. Nuestra idea de vida es un arquetipo que nosotros estamos exteriorizando. Todo lo que nosotros creemos interiormente, se deja ver. Y se dejan ver nuestras creencias. El lugar donde vivimos es nuestra conciencia. El asunto es tal cual que nuestra conciencia tiene limitaciones. Nuestra posibilidad de ver todavía no es completa. Y por eso seguimos viviendo acá. Si no, pues ya seríamos maestros de la vida y dominaríamos ciertas cosas. Pero el asunto es justamente para que tengamos bien claro cuál es el objetivo de nuestra existencia, de nuestra vida. Obviamente, vivir expandiendo nuestra conciencia. Tu conciencia llega hasta donde tu mente, tus limitaciones, tus cuestiones te dejan. Hay personas que a lo mejor tienen salud, pero en la provisión tienen límites. Su conciencia todavía necesita crecer más. Hay personas que tienen dinero, pero no tienen tiempo. Entonces trabajan, trabajan, trabajan. Y tienen una limitación con el tiempo. Se puede ser, como dice Medfox, por diosero de muchas cosas. No solamente es por diosero de dinero. Entonces, ¿de qué depende todo esto? De que nosotros vivimos en nuestra conciencia. Y si nosotros mejoramos nuestra conciencia, si nosotros nos ocupamos de purificarla, de limpiarla, como tu casa, pues, de construir, de estar pensando siempre qué nuevas habitaciones vas a construir, qué nuevas cualidades, qué vas a realizar ahora en tu vida, es justamente ahí como nos vamos mejorando y donde se nos deja ver más. Un mundo mejor, un mundo superior, que siempre está a nuestra disposición. Que nosotros no lo veamos, no quiere decir que no esté ahí. Dice el principito, ¿verdad? Que las cosas más evidentes resultan invisibles al ojo. O lo más evidente es invisible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué se les ocurre para amplificar nuestra conciencia? De pronto se vuelve un cliché todo eso del despertar de la conciencia. Yo cuando hablaba de, escuchaba esas cosas, yo me imaginaba a hippies bailando con batitas así en los prados. Como despierta tu conciencia, hermano. Pero que alguien te diga despierta tu conciencia, ¿te hace despertar? No. Que alguien te diga que llegaste tarde, ¿te hace llegar temprano? No. Pero si esa puerta se cierra, ¿qué pasa? Aprendes por vivencia. Siéntense adelante, chicas. Acaban de llegar, es la primera vez. Apaguen celulares, guarden todo, siéntense cómodas y portense bien. Aquí también, querida. Aquí adelantito, te sientas, por favor. Hay cosas que se nos marcan en nuestra conciencia, hasta la derechita, querida. Así, pégate, pégate, pégate. Y que se nos guardan y que no cometemos ya porque ya estamos en ese sentido, listos, dispuestos y muchas cosas. Entonces, por supuesto, ¿de qué se trata enseñanza metafísica? Vamos a ir a la raíz del asunto. Se trata de vivir en el cielo. ¿Y se puede vivir en el cielo? A ver, díganme. ¿Quién de ustedes vive en la tierra? Ahora nadie, ninguno vive en la tierra. A ver, ¿quién de ustedes vive en el cielo? No, 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 espérate. Ay, sí, no. Estás como la de la puerta ahí. Mitad adentro y mitad afuera. A ver, decídanse aquí, no pueden ser tibios. Compruébenmelo. Nada, espérense. Ustedes son muy metafísicos. Ustedes deberían de estar aquí dando la charla y yo les debería de dar geología o algo así, estudios de la tierra, agricultura. A ver, ¿quién dijo que vive en el cielo? Levante la mano. A ver, ¿tú por qué dices que vives en el cielo? Porque como somos una totalidad y como dicen las leyes de la existencia y de cómo salir es al agua, cómo se va a salir, pues entonces todo lo engloba. Y digo, soy energía y yo. No, tú como dices una cosa, dices otra. Todo depende de la consciencia. Se puede traer el cielo a la tierra, pero no todos están en el cielo, estamos por los mismos ejemplos. A ver, ¿tú vives en el cielo sí o no? Aún no. ¿Eh? No. A ver, ¿quién vive en el cielo? Estamos en el proceso. Ya casi me faltaba. Pariente, ¿quién vive en el cielo? Estamos en el proceso. Bueno, yo vivo por mí. Estoy en este proceso. No, ustedes me echan mucho rollo. No, por rollo es lo que es. Yo nada más les pregunté, ¿quién vive en el cielo y quién vive en la tierra? A ver, tú. A ver, levante la mano y dejen aquí no dice el estadio azteca. Se supone que debemos de vivir en el cielo en la tierra, ¿no? Depende de cómo veas la vida, la perfección como la tengas y la conciencia que tengas. Si disfrutas de la vida y quieres tu vida como la tienes y estás en esa conciencia, lógicamente, tienes el cielo en la tierra. Ok. ¿Quién vive en el cielo? ¿Quién vive en la tierra? ¿Dónde viven? Pues sí, pues no es lo que yo diga. Es lo que ustedes han comprobado. Eso es súper interesante y por supuesto, es para que lo meditemos. ¿Dónde comienza el cielo? No, tú estás muy metafísica, tú ya, ponte a dar charlas tú. ¿Dónde comienza el cielo? ¿Acaso no es donde acaba la tierra? El cielo comienza donde acaba la tierra. Ustedes no viven en la tierra porque si no serían topos metidos debajo de cuevas. Nosotros vivimos afuera de la tierra, en la superficie donde comienza el cielo. ¿Y eso es comprobable, sí o no? Sí. Todos vivimos en el cielo. Bueno, ahí dice alguien quien duerma debajo de la tierra me dice, ya, lo excluyo de esta plática. Pero vivimos en el cielo, vivimos donde comienza el cielo. o sea, para ser exactos. Vivimos justamente donde comienza la atmósfera y las capas y toda esa cosa. Por supuesto, ¿cuál es el sentido metafísico de dónde vivimos? Pues por supuesto que cada quien elige dónde vivir. Eso es una decisión. Cuando les preguntaba, me gusta preguntarles así. porque dice, ¿se supone qué? Dicen, ¿se supone qué? O yo he oído qué? O tú dijiste qué. Pero si ustedes se dan cuenta, nadie dijo, yo vivo en el cielo. que se taparan los oídos para no escuchar otra cosa. O sea, esta cosa de vivir en el cielo, vivir feliz, o sea, el cielo es metafísicamente, metafóricamente, vivir en ese jardín del Edén, que es una alegoría más. Vivir ahí en la tierra donde emana el chimiel, vivir bien, pues, vivir feliz, vivir contento, vivir agradecido, vivir siempre consciente y gustando de lo que uno tiene, de lo que uno puede hacer y haciéndolo. Ese es el cielo, por supuesto. Esa es la armonía. Eso es lo que cada uno de nosotros debe decidirse a tener y a vivir ahí y no bajarse del cielo ni dejar que te bajen del cielo. Hay gente que te quiere llevar a sus sitios, donde quiera que vivas y te dicen, no, ni creas que la vida es tan fácil, ni creas que lo vas a poder tener todo en la vida, ni tú, ¿quién te crees? Y esas personas tienen complejo de vivir, complejo de topo. Ya le encontré la palabra. De vivir por debajo de la tierra y queriendo hundir a los demás a su estado de conciencia, queriéndoselos jalar a su mediocridad, a su negatividad, a su discórdice, si yo no puedo, si yo no puedo, tú no puedes y nadie más puede. Ve que uno va a salir adelante y le jala el pie. Se lo quiere llevar así o empieza a crear chismes de esa persona que ya va a salir adelante. No, es un mamón, es un pesado, un payaso. Se cree muy, muy. Se cree el pirurris. ¿Cómo le dicen aquí? Juan Camanei. El ranchero chido. Sí, se han escuchado esa canción, ¿no? El ranchero chido. ¿No? Uy, se la voy a tener que cantar. Es un ranchero en plena moda, ¿qué le gusta? El buen vestir. Usar corbata, lentejuelas, lentes finos, casimir, saco rojo, terciopelo, amarillo, el pantalón, camisa verde, de cuadritos y su hebilla, de cowboy. Me gusta esa canción. Pero ese es el asunto, o sea, cada quien decide cómo quiere vivir. Y el asunto es la otra polaridad, o sea, que una persona viva en el cielo y te quiera jalar a su cielo. Eso también se puede, eso también existe, esa posibilidad también está disponible. ¿Cómo saber si una persona vive en el cielo o no? Eso, pues, por supuesto, es metafísico, es metafórico. Muchas veces hay personas que parece que viven en el cielo, pero en realidad es superficial. Ese concepto del éxito, de ser famoso, ¿de qué sirve la fama? Nada. La gente tiene esta idea, pero también hay una cuestión donde todo mundo va a ser famoso al menos 15 minutos en su vida, por algo. Ojalá que se les dé a conocer por algo bonito. pero es así, eso es efímero, es superficial, eso no dice dónde vives, eso no dice quién eres, eso no dice en dónde está tu conciencia, en dónde estás tú parado. Entonces, por supuesto, hemos creado templos, iglesias, sitios a dónde rezar, a dónde comulgar con el bien, a dónde sentirnos en paz, en tranquilidad y demás, pero sales del templo, de la iglesia, del lugar donde hiciste y te vuelves a sentir perturbado, pues no, porque finalmente no dejas de vivir aquí, en tu conciencia. Puedes irte del país, escaparte, moverte a otra ciudad, pero si tú no trabajas aquí en tu templo interior, no te va a dejar tranquilo y no vas a gozarte el cielo. Estos estudios de nuestro interior se denominan metafísica y es justamente una filosofía de vida que nos permite observar las cosas como son, por supuesto, para vivir donde queremos vivir, para colocarnos donde queremos estar, para sentir lo que queremos sentir y ahí nada más nosotros mandamos. Nadie más gobierna ahí, nadie puede gobernarte tu mente, tus sentimientos, tu mundo interior, ese está intacto, por más que te quieran obligar a hacer cosas y demás, tu mundo metafísico, tu magia metafísica, no se mancha, no se intoxica. Esta es la plataforma de la enseñanza que vamos a estudiar acá, es para vivir en el cielo, metafísica quiere decir lo que está más allá de lo físico, lo que está pasando el punto físico, todo lo que existe pero que no vemos, como los pensamientos y los sentimientos. Entonces, cada uno de nosotros tiene, así como tiene sus partes del cuerpo, sus cualidades físicas, uno tiene cualidades metafísicas. ¿O no? Eso también sucede. a tal grado, se los voy a plantear como es, que por ejemplo, si ustedes son amorosos o generosos, esa es una cualidad metafísica de su naturaleza, porque si fuera por la materia, el codo está hecho para rechinar y nuestro espíritu, nuestro ser interior, nuestra fuerza interior está hecha para dar, para ser generosos. Cuando ayudamos a alguien o cuando le compramos un regalo a alguien, ¿cómo nos sentimos? Alegres, dichosos, de poder ayudar, de hacer algo, etc. Y cuando no, pues eso se siente mal, pues, o sea, es la parte material la que estamos pensando. Cuando uno está centaveando, contando los centavos, uno está en el plano terrenal carnal, uno, es como si se metiera debajo de la tierra a vivir. Y cuando uno vive suelto, holgado, despreocupado y demás, uno entra a ese plano del cielo. Entonces, hay justamente cuatro objetivos de metafísica que se cumplen de acuerdo a lo que nosotros practicamos. Esto es así. como siempre ha sido, no por, qué sé yo, venir a escuchar la charla, ya, soy metafísico. Porque eso es invisible, eso no se sabe. Y como no se sabe quién es metafísico, mejor suponer que todos lo son. Pero, ¿cuál es el asunto? Que nosotros tenemos cuatro objetivos que cumplir aquí. Número uno, la mente positiva. Tenemos que vivir con nuestra mente pensando que todo está bien, de que todo se va a salir bien, de que todo va a ser positivo, de que cualquier experiencia en nuestra vida va a resultar en algo positivo, de que no hay mal que por bien no venga, de que las personas te quieren hacer el bien, te quieren querer, te quieren amar, te quieren servir, te quieren hacer cosas buenas. Tú no puedes vivir con miedo, tú no puedes desconfiar de la gente y pensar mal de la gente, porque al que piensa mal se le pudre el tamal. Eso ya se lo saben ustedes. Si piensas mal, así te va en la vida. Porque automáticamente eso te regresa y te viene. Tú todo el tiempo, aún teniendo pruebas de que una persona puede ser negativa, discordante y demás, tú debes de pensarles bien. Porque eso te blinda de que no te hagan a ti ningún daño, de que no te pase nada. Hay personas de pronto que son así súper como sé yo decirlo como despreocupadas, afables, todo se les resbala. ¿Y qué les pasa en la vida? Nada. Dices, ¿cómo puedes? ¿Cómo te protege Dios cuando vas manejando? Ay, tranquila. Como no piensan mal de nadie, no les pasa nada. Exactamente, ahí está el asunto. Cuando tú te resistes a algo, eso persiste, eso te lo jalas para ti. Cuando tú te complicas la vida, piensas mal de alguien, jalas ese conflicto y esa negatividad para tu existencia. Es tal cual. Entonces, el asunto es que una vez que uno se decide a practicar estos estudios, porque eso es lo que uno hace, es que ya no puedes pensar mal de nada ni de nadie. Porque si tú tienes muchas palabras para decir de alguien, es que tienes mucha porquería interior. Jesús lo decía más bonito, creo. Voy a comentar una experiencia de hace años. No, espérate, espérate, yo tengo el tiempo contado. Luego me la cuentas, me la mandas por Twitter. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que cada uno de nosotros tiene que darse cuenta de esta realidad interior que tiene y que uno elige con qué se quiere conectar, uno elige qué quiere pensar. A lo mejor vienen a ti pensamientos negativos, pero tú luego, luego debes decir esto no me pertenece. ¿Cómo es? Esto no me pertenece, esto no lo acepto, ni para mí ni para nadie. Puede suceder que hayas conversado con alguna persona antes de venir para acá o antes de ir a algún sitio y como todo se chupa, se la chupaste. La energía mental. Me mandaron un email otro día y decía que te chupen todo menos la energía. pero ese es el asunto, no te pertenece, esos pensamientos discordantes no son nuestros, nunca han sido, nuestra naturaleza no viene con esos pensamientos discordantes, pero se nos pegan del ambiente. ¿Cuánto tiempo lleva la sociedad, la familia, el país, la ciudad pensando mal? Si nos remontamos a Cis francos, hace 500 años estaban haciendo sacrificios humanos ahí en las pirámides, en Tenochtitlán y todo eso, ¿ustedes ven que lo hacían eso por amor? Sacrificar a otra persona, eso es odio. y eso por supuesto uno crece y entonces cree que eso es normal, las civilizaciones avanzan y ya no son sacrificios humanos, son otro tipo de cosas, ¿por qué? Porque el odio es la raíz, los pensamientos discordantes están ahí, los hemos aceptado como si fueran nuestros y no es así, piensen en un bebé que viene nuevito y le enseñan a decir tú eres de aquí y si te pegan los de allá hazles de cosas defiéndete aquí y allá lo hacen crecer le injertan el odio y ¿de dónde viene ese odio? Sepa la bola es que es algo que no es nuestro pues entonces cuando uno acepta ser positivo uno se desprograma de toda toda la miseria toda la negatividad toda la carencia todo el odio que le han estado programando a uno yo se los he contado a veces mi papá no podía ver a don francisco en sábado gigante le caía gordo y entonces dice quita ese señor me cae gordo entonces yo crecí y nunca vi don francisco pero un día hice el análisis ¿por qué no veo don francisco? ah seguramente me cae gordo y ¿por qué me cae gordo? no simplemente descubrí que no había razón y ¿qué pasó? se liberó eso porque era algo que no me correspondía a mí ¿saben? eso no nos pertenece eso no forma parte de nosotros nosotros debemos estar ocupados de nuestro mentalismo número dos el cristo interior el cristo interior es decir el ser interior el poder interior el buda interior el héroe interior el campeón interior como ustedes le llamen en la civilización mexica le llamaban quetzalcóatl los mayas kukulcán los egipcios ra los griegos apolo los lamas tibetanos padmapani todos le hemos puesto este nombre ultimadamente se le por cuestiones del cristianismo se le ha denominado el cristo que no es el nombre de una persona corresponde el nombre de una actividad una actitud ante la vida de poder resolverlo todo de poder conocerlo todo y de poder amar servir ayudar en cualquier circunstancia con todo el poder y con toda la fuerza meditaba un poquito antes de de esta sesión al respecto de porque venía en el bus me tomé mi como se llama unidos de Sinaloa desde Mazatlán muy bonito por cierto tanto agüito y todo y entonces pues nada yo me subí a ese bus y yo estaba pensando todas las cosas que tenía que hacer y dije bueno voy a aprovechar para hablar con tal hacer tal esto el otro aquí aquí allá etcétera entonces dije pues que estas tres horas que se echa más o menos pues que sean provechosas y ya me concentré me puse mis audífonos y me puse a hacer cosas a trabajar finalmente y entonces en alguna situación me tuve que parar porque me dio hombrita y me paré saqué algo que traía por ahí volteé a ver a mis compañeros de viaje todo el bus dormido menos yo sí o acaba de ser antes de venir aquí o sea a pleno día en la tarde o sea no era la noche ni nada ni la madrugada la siesta la siesta la verdad y entonces mi pregunta fue ¿por qué yo no me dormí? es que había algo dentro de mí que no me dejaba dormir es pieza de meditación eso ¿cuál es el punto clave de este asunto del Cristo interior del poder interior? no es tanto el despertar de la conciencia es que cuando tú te dispongas a eso no te van a dejar dormir tu conciencia no te va a dejar dormir por todo lo que tienes que hacer y que tú ves que es necesario hacer y que nadie más puede hacer y por eso no duermes ganas de dormir yo soy como los caballos tengo el don de dormirme así parado y todo pero ¿por qué no? porque no podía exactamente porque tengo compromisos porque hay cosas que te ocupan y eso es muy importante ¿me entienden? en nuestra vida hay veces que decimos yo cuando me pensione ahí sí voy a disfrutar la vida ¿qué estás decretando? tu muerte dormirte en el unido de Sinaloa y pasarte la suave ¿no? qué bonito yo dije ay qué bonito que duerma porque uno cuando duerme en el camión está bonito porque ya te levantas y ya llegas ahí pero ese es el asunto ¿verdad? o sea que cada uno de nosotros tiene que estar donde no lo dejen dormir pero no los de alrededor no los niños llorando no lo que te interrumpe sino uno mismo con lo que tiene que hacer los compromisos y entonces es así un poquito ¿verdad? que cada uno de nosotros tiene que vivir donde es útil Cristo Crestos proviene de la palabra Crestos que quiere decir útil por eso se utilizan en la palabra Crestomatía cuando se toma referencia a una fuente de alguna novela alguna cosa artística para retratarla porque se está utilizando como algo de utilidad entonces nosotros tenemos que buscar y pedir y estar donde somos útiles los siete rayos es una actividad muy grande es algo que vamos a estudiar próximamente que es las siete facultades interiores que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros tiene facultades exteriores e interiores las exteriores pues son tangibles de pronto si eres fuerte o si eres rápido si eres ágil etcétera etcétera físicamente pues lo logras pero lo interior las verdaderas facultades interiores están ahí son cualidades y son capacidades cuando tú las tienes tienes una capacidad interior por ejemplo la capacidad de perdonar ustedes creen que se nace sabiendo perdonar no se nace sabiendo nada en la vida uno necesita aprender la técnica uno necesita aprender también a verificar si uno está pensando bien uno debe de aprender a observarse uno debe de aprender a desarrollar estas cosas interiores y es súper bonito por supuesto estar puesto para ello pero si nos representa pues un esfuerzo obviamente cuál es el asunto que si tú amas tienes esa cualidad interior tienes esa capacidad interior y por eso la gente viene y te da besos y tienes muchos seres queridos a tu alrededor y todo eso ¿por qué? porque tú tienes esa capacidad y la vida te responde con eso ahora bien cuando una persona es odiosilla como no tiene esa facultad o esa capacidad es un discapacitado interiormente y se lo estoy pintando crudo 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 como es es real hablar mal de una persona discapacitada es una crueldad en el interior y en el exterior burlarse de alguien que tiene una discapacidad es cruel todas todas esas personas que cometen errores que son que evidentemente no tienen estas capacidades interiores son discapacitados interiores y merecen un poquito de caridad claro por supuesto todos tenemos alguna cuestión que superar en nuestra vida nadie está aquí en el mundo con una posición de decir ya vi que tú eres discapacitado ya me explicaron que te debo de tener paciencia no vayan a llegar a su casa así porque los primeros que en este reconocimiento somos nosotros uno debe de reconocer que uno siempre puede ampliar su conciencia uno siempre puede mejorar el lugar donde vive uno siempre puede ser más feliz uno siempre puede amar más tener más riqueza más salud más belleza etcétera entonces esos son justamente los siete rayos hay una charla completa de eso y por supuesto el perdón tan importante perdonar el perdonar es la neutralización de toda experiencia negativa en nuestra vida es necesario que perdonemos porque si no no podemos elevarnos no podemos ascender no podemos vivir lo que nos toca vivir mientras nosotros le carguemos cuentas a alguien o nosotros mismos tengamos situaciones que hayamos cometido vamos a leer que es metafísica si les parece bien es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y hace a la gente feliz se ocupa de la mente positiva los siete rayos el Cristo interno y el perdón es así cada uno de estos aspectos corresponde a un objetivo en el donde el objetivo número uno es número dos número tres y número cuatro qué interesante es eso perdonar y volverse a levantar tú debes de desarrollar la capacidad interior de de tener fe en tu propia fuerza para levantarte ante cualquier adversidad eso si se vuelve algo tremendo que tú no tengas miedo a caerte al contrario tú estés por adelantado de eso que tú estés sabiendo que si sucede algo tú tienes la capacidad para levantarte eso es así cómo funciona por supuesto con los pilares de metafísica que están contenidos en un texto que se llama justamente así los pilares que es la pieza fundamental que todo estudiante pues debe de llevar si quiere comenzar sus estudios formales de metafísica y también en los que ya tienen su libro de conciencia de sí mismo aquí también tienen los primeros capítulos son los pilares ok entonces ah y este es el gran compendio el gran compendio es el estudio de todo lo que ocupamos saber de nuestro mundo interior descalabras a alguien pero si tú aprendes bien estas leyes te va a ir muy bien empezando por lo básico ya hemos visto algunas de ellas pero vamos a seguir avanzando ¿qué pasa con esto? por supuesto la enseñanza metafísica se trata de cómo nosotros vivimos cómo vieron su ciudad hoy y me encanta sí porque estamos en clase de metafísica dicen eso así hoy le dijeron a alguien eso que me dijeron a mí ya se lo dijeron a alguien hoy antes de venir ya se lo dijiste a alguien antes de venir aquí ahora no ah bueno pues no el asunto es este cómo ves tú el mundo es como tú estás por dentro había un sabio griego que estaba en las puertas de Atenas llegaba un visitante y antes de entrar a las puertas de Atenas le preguntó al sabio ¿cómo es la gente de Atenas? porque estoy planeando irme a vivir a otro lado quiero ver si Atenas es un buen lugar para vivir y le preguntó el sabio bueno ¿cómo era la gente del lugar de donde vienes? pedante asquerosa que de onda no se bañaban apestosillos eran lo peor bueno pues te quiero decir que Atenas está peor Atenas para ti va a ser peor ¿por qué? porque no es a donde te vayas a vivir es lo que tú traes dentro lo que se te va a proyectar ahí por supuesto lo que tú ves es lo que tú traes ¿por qué? porque tu conciencia es lo que te deja ver tus limitaciones mentales se anclan en las limitaciones de otro entonces ah mira está descapacitado y el primero que tiene esos límites es uno entonces por supuesto es para que nos demos cuenta hay una técnica metafísica que se denomina el factor 21 que es medir todas las cuestiones de nuestra vida todas las decisiones todas las cuestiones que estemos viviendo con los siete principios los siete rayos y los siete cuerpos siete por tres este universo es séptuple en el universo donde vivimos es séptuple entonces tú verificas que estés en cumplimiento de los siete principios mentalismo causa y efecto vibración ritmo polaridad generación y correspondencia ya los estudiamos aquí los voy a regresar a primero de kinder hay que apagar esos teléfonos ¿ya está apagado? el asunto es ese todos los asuntos de nuestra vida se resuelven con este factor 21 el asunto es saber en qué principio está la solución que hay que meterle saber qué rayos hay que echarle y saber en qué cuerpo o en qué envoltura o en qué nivel está ocurriendo de nuestra vida y cuando tú lo clarificas y sabes qué yo pensé mal de este compañero del trabajo y me sentí ofendido y todo esto cuando tú corriges el error y tú dices yo pienso bien de este amigo ese amigo solamente me hace bien ese amigo y yo este nos va a ir muy bien corriges tu mundo emocional corriges tu pensamiento y le echas el rayo rosa del amor o el rayo azul de la buena voluntad y corriges la situación por supuesto hay que estudiar los siete principios los siete rayos y los siete cuerpos podemos leer el conocimiento que el ser humano requiere sobre sí mismo los seres que lo rodean los reinos de la naturaleza el mundo que circunda eso es así pues nada este para nadie es ajeno lo que pasó por acá recientemente y tiene muchas explicaciones pero el asunto es que hace cada uno de nosotros para que no ocurran esas cosas como mantiene cada uno de nosotros los pensamientos y los sentimientos el agua es el mundo emocional y cuando se desborda el agua es que se desbordaron las emociones y eso corresponde a una comunidad o sea es lo que piensas tú más el otro más el otro más el otro más aquí más allá y es por supuesto para observarlo también bueno como metafísicos conocen los decretos de los elementales los servicios de los elementales y todo eso todo el tiempo llevándola bien con los reinos de la naturaleza que es tan importante no andar en desequilibrio con ellos podemos leer el 7 muy bien toda nuestra vida es séptuple esto quiere decir que cada una de nuestras situaciones todo se divide en 7 no es necesario que tomes fotos mija te me distraes apaga tu celular tú esto queda grabado esto lo pueden lo pueden ver después lo pueden seguir etcétera etcétera o sea de nada sirve estar anotando nada porque no están concentrados entonces qué es lo que pasa que nuestra vida se divide en 7 del 0 a los 7 años se conforma el cuerpo físico un niño menor de 7 años no puede controlar su cuerpo físico siéntate ahí y de pronto está saltando ahí arriba del candelabro y volando y demás ¿por qué? porque no controla su cuerpo físico no lo domina 14 años el cuerpo emocional la edad de la punzada llegas ahí con tu puberto favorito cállate 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 no me veas no me hables no le estás viendo ni le estás hablando ni le estás hablando cállate así sacan es el cuerpo emocional el que a todos nos pasó nos traía para un lado y para el otro 7, 14 y luego siguen bueno se supone que a los 21 años uno logra el control de su mente se conforma el cuerpo mental o sea toda tu organización mental a los 21 años ya se puede ya tienes una forma para conectar mentalmente cosas y así luego sigue 28, 35 41 perdón 42 y 49 y ahí a muchos se les hace agua la canoa allí se cumplen 7 ciclos de 7 7 por 7 se cierran los 7 ciclos y a las personas de esa edad les comienza una nueva vida empiezan como desde cero ah mira ya te estás ahí celebrando ¿qué pasa? se te da una nueva vida pero ya con los aprendizajes que tuviste en 49 entonces sobre la experiencia avanzas pero sí o sea cambian de ciudad cambian de trabajo cambian de familia o hasta cambian de sexo pero la vida les cambia a esa edad entonces ¿qué pasa? el 7 rige nuestras vidas o sea es así nosotros debemos ver muy bien esto porque vean ustedes qué empezó a pasar en su vida a los 21 años a los 21 años ustedes ya entraron en contacto con su propio karma con su propia cosa que vinieron a vivir acá ya no estaban siendo programados por sus padres sino que ya entraron ustedes a vivir lo que ustedes llevaban como en su conciencia entonces a esa edad pasan muchas cosas ¿verdad? no me cuenten no me cuenten vamos a leer es una enseñanza no, no, no me los voy a regresar si estamos estudiando filosofía metafísica es porque ya sabemos leer sabemos seguir los signos de puntuación porque ya entonamos la voz entonces vamos todos es una enseñanza que engloba todas las filosofías y estudios religiosos que han existido hasta ahora se encuentra en la vida misma se aprende por radiación sin esfuerzos intelectuales se graba de modo natural la mente y los sentimientos y de la misma manera surge su práctica ¿qué quiere decir? que esta enseñanza se graba interiormente cuando uno la ha practicado ha venido ya ha decretado meditado y todo cuando uno ocupa trabajar eso se aflora y dices me sorprendo de mí mismo no sabía que yo podía hacer esos decretos no sabía que yo podía meditar así y te sale y luego la familia así les pasa a los que aprenden la llama violeta entonces ya después se te pegue llama violeta con eso o así estás hablando le quito poder llama violeta ¿y qué pasa? en las casas en los trabajos en las oficinas al rato le quito poder hermana llama violeta con eso y lo adoptan también porque de que se pega se pega cuando hay un metafísico en la casa al rato los otros andan así mamá tengo un examen mándame un decreto cosas de ese tipo ocurren todos los días ¿verdad? esta enseñanza forma parte de una línea de estudios que originalmente dio Emmett Fox él era un británico este un irlandés que se fue a Londres a estudiar y que en 1920 aproximadamente se fue a Estados Unidos hay que guardar el silencio chica se fue a Estados Unidos a trabajar toda esta nueva enseñanza que estaba surgiendo se llama la enseñanza del nuevo pensamiento pero es Emmett Fox el que le pone el término metafísica todo lo demás son supersticiones la metafísica comienza aquí donde yo les estoy diciendo en la mente no puede haber metafísica si no hay entendido de la mente aunque te digan no que mira que te voy a pasar los huevos por todo el cuerpo y te vas a sentir muy bien vas a sentirte en el cielo mira si es por placer ustedes son libres de hacer lo que quieran pero que no les involucren ninguna cuestión espiritual ahí que me los anden hueveando cuando te digan eso yo fui una clase de metafísica y que la metafísica no es eso huevón huevos de oro no porque la metafísica que es mente entonces tú si te pasan los huevos o no te va a ir bien en la vida si te pendulean si te alinean los chakras si te tocan el kundalini o sea seamos realistas eso va a hacer que cambie tu vida y si ya les tocó pues ya espero que lo hayan disfrutado el experimento pero eso no es metafísica esas son cosas astrales emocionales que ya cuando tú entras en el dominio de la mente pierden poder porque ahí nadie te puede hacer daño cuando tú tienes esta protección mental nada te daña entonces M. Fox empezó con esto él instruyó a Connie Mendes Connie Mendes vivió en New York ella era venezolana estadounidense y vivió en New York y allí conoció a Emmet Fox estudió con él se le pegó como su secretaria y después ella tradujo todas las enseñanzas en español el primer ser humano que dio la enseñanza metafísica en español fue mujer y es Connie Mendes es la mamá de todos los metafísicos y Connie Mendes le dio la enseñanza a Rubén Sedeño que era un niño de 17 años cuando empezó a juntarse con ella y entonces pues le dio toda la enseñanza y Rubén es quien ha continuado con todo este esfuerzo pues por mucho tiempo y es a quien se le debe pues mucha nueva fórmula metafísica que hay o sea expandir todo esto ¿verdad? Connie Mendes a su vez estudió con el maestro Sancho Germain en el sentido de cómo llevar las reuniones ordenadamente que haya silencio que no se más que chicle todas esas cosas son justamente no porque a mí se me ocurrieron es porque esa es la fórmula comprobada para que uno aprenda estas enseñanzas y esto lleva ya yo creo que va a cumplir más de 100 años ahora estamos en el 2018 si M. Fox empezó con esto en los 20 prácticamente estaríamos hablando de un centenario de práctica metafísica entonces pues por supuesto Connie Mendes le pasó toda esta información a Rubén Sedeño muchas veces uno empieza con Connie Mendes y luego lo que ha hecho Rubén Sedeño es que ha expandido toda esta enseñanza en distintos países con distintos facilitadores y demás y hay congresos de todos estos estudios se hacen viajes este fue en el 2012 al lago Titicaca en Perú acá está el lago yo ya les di una charla de ese lago ¿verdad? ¿no? bueno algún día se las voy a dar es un lago metafísico es un lago muy misterioso pero es metafísico entonces se hacen congresos se hacen eventos se hacen conferencias en distintas partes del mundo y con la finalidad de estudiar todas estas cuestiones eso pues uno lo comienza a estudiar un día a lo mejor viene por primera vez a la charla pero luego si a uno le gusta esto uno se enchufa se conecta y sigue y sigue y sigue y sigue eso no quiere decir que te vas a meter de monje metafísico eso quiere decir que hagas lo que hagas que avanzas que estudias trabajas lo que hagas y demás siempre vas a estar con tus estudios interiores siempre con tu libro de metafísica bajo el brazo tu meditación practicándola tus decretos todo lo que te hace bien y vas avanzando en esa en esa fórmula que por supuesto siempre es hacia arriba y hacia adelante tiene siete objetivos podemos leer ser positivo desenvolver el Cristo interno desarrollar los siete rayos vivir en actitud de perdón practicar los siete principios universales conocer la jerarquía espiritual practicar la enseñanza muy bien eso es así cada uno de nosotros pues puede cumplir con esos objetivos si quiere y bueno está en distintos países este como les dije el Pilares es el libro con el cual uno comienza muchas veces el estudio metafísico y cada estudiante expande la enseñanza cuando sonríe o regala uno de sus libros si el que estudia la enseñanza espiritual está feliz y le gusta pasa la voz y atrae más gente eso es así vente amigos vamos a la charla y ya muy bien entonces rápidamente vamos a ir con los siete fundamentos interiores es para poner las cosas en claro ¿quién es Dios? es un barbón fortachón que está mandando rayitos ahí desde el cosmos ¿qué es Dios? Dios soy podemos leer es la energía es todas las cosas vistas como un solo ser es la energía que está en todo no hay nada que no sea Dios el conocimiento que tienes y la práctica de su presencia hace que tus asuntos marchen estupendamente es la energía es todo en todos cuando tú pones en marcha esa energía en tu vida tú haces que Dios y la presencia de Dios se active en tu mundo ese es un fundamento interior podemos leer todos juntos Dios no castiga a nadie esta no es la voluntad de Dios para mí ni para nadie el deseo de Dios siempre es el bien Dios desea el máximo bien para mí eso es un punto un concepto interior que tenemos que tener bien claro Dios ¿dónde vive? es la parte más alta más noble más grande en nuestra conciencia en nuestra conciencia hay muchas moradas hay muchos sitios pero la más principal dice Santa Teresa de Ávila es donde vive Dios es la cámara secreta y ahí es donde se guarda el pensamiento de Dios el segundo punto que debemos de reconocer para vivir bien felices y contentos es número uno que la voluntad de Dios o de ese creador de esa energía de la vida es el bien ustedes han visto que pasa en las entre banquetas se juntan dos banquetas y que pasa en medio ya me salieron ingenieros de banquetas ustedes yo he visto que sale pastito no ustedes son ingenieros sale pastito ¿y quién se embrua el pastito ahí? ¿hay un jardinero de pastitos de entre banquetas? Dios ¿eso qué quiere decir? que así seas tierra en medio de dos banquetas Dios te hace prosperar no importa donde te estés bajo qué circunstancia la vida universal siempre quiere que tú salgas adelante el concepto inmaculado es la perfección dentro de cada uno de nosotros yo se los dije nosotros no somos los que nos han dicho que somos no somos los pensamientos negativos que tenemos esos no nos pertenecen debemos de devolvernos a nuestro concepto inmaculado podemos leer eso es así cada uno de nosotros debe decir ante toda negatividad no lo acepto porque yo tengo un concepto inmaculado de perfección podemos decretar si les parece bien yo soy el concepto inmaculado de mi plan divino de perfección muy bien este plan divino de perfección ¿qué es? el propósito divino de nuestra existencia el propósito por el que estamos acá ¿qué quiere decir que sea divino? que es feliz que es contento cuando dices que algo te gusta dices está divino está padrísimo ¿por qué decimos que está padre? porque me gusta pues como se le dice a Dios el padre y está padre o al revés está con toda madre ¿qué quiere decir eso? la madre ¿qué es? es así ¿verdad? utilizamos eso porque lo denominamos como algo superior como algo grandioso plan divino de perfección podemos leer todo el bien que debe manifestarse como propósito de la evolución donde todo es ideal para ti lo que amas es la circunstancia lo que perfecto que te gusta o lo deseado que van a cumplir la felicidad de la vida eres dueño de las circunstancias eso es así estás con tu cumplimiento lo que veniste a realizar aquí completo si estás en un lugar que no te gusta donde te avientan el mueble donde te hacen de cosas donde hablan mal y tú no estás contento ese no es tu lugar y ahí no vas a cumplir tu plan divino de perfección no haga nada que no les diga su corazón su ser interior nada que no les guste nada que no les haga felices y va a colocarse en este punto del plan divino el plan divino es hacer ocuparte por supuesto de cosas constructivas más útiles pero que te gustan que te llenan que justamente va de la mano con tu propósito el siguiente fundamento es el estado de gracia eso quiere decir vivir con las cualidades divinas positivas eso es así cuando dices tiene un no sé qué qué sé yo que para qué te cuento tiene gracia es gracioso tiene chispa tiene ángel tiene luz eso es la gracia ¿verdad? es algo que viene y que tú sabes quién lo tiene y quién no lo tiene y es así ¿verdad? entonces la gracia es algo todo lo que llena tu vida de cualidades positivas si tú tienes cualidades positivas eres agraciado y si no desgraciado la armonía es el siguiente fundamento podemos leer eso es así la armonía es cuando todo se sincroniza donde tú tienes que llegar al lugar y al mismo tiempo que llegas todo sucede pasa llega al tiempo todas las personas se cumple el propósito te vas cumples con todo todo salió bien todo se sincronizó pude hacer todo pude cumplir con todo eso estaba en armonía eso tenía que ser así y estabas en contacto con tu ser interior con tu poder interior podemos decretar todos juntos yo soy el estado de gracia sin una sola negatividad yo soy el estado de gracia sin una sola negatividad yo soy el estado de gracia sin una sola negatividad ¿por qué decretamos? justamente para que se nos pegue esto todo lo que tú decretas lo atraes a tu vida y es muy importante es que si tú quieres vivir en el cielo pues lo atraigas para ti podemos leer a las personas inarmónicas nadie las quiere y la gente armónica es deseada en todas partes es así y te invitan a todos lados y te invitan a los 15 años de rubí al bautizo a la primera comunión nunca te falta party chica de rosa ¿sabes por qué anotas? te estoy preguntando si, yo te pregunté otra cosa ¿sabes por qué anotas? porque tienes miedo de que se te vaya a olvidar porque no confías en ti no crees que eres lo suficientemente inteligente para poder acordarte del decreto y tú sí lo eres te han dicho que tienes que anotar que tienes que hacer cosas y dime que está escrito en tu cuaderno de primaria de geografía eso no existe el poder interior se lleva adentro y si tú crees que te vas a acordar de todos estos decretos tú te acuerdas y los haces cuando menos te imaginas vamos a decretarlos para que se nos graben completamente yo soy la armonía aquí en mí yo soy la armonía aquí en mí yo soy la armonía aquí en mí eso es así constantemente hay que ponerte por supuesto el cielo existe es un estado de conciencia interior es cuando tú vives en bienestar en paz nada te quita el sueño y estás tranquilo pero al mismo tiempo activo podemos leer todos juntos es un estado de conciencia interno de completa felicidad y perfección sentimientos positivos sentimientos hermosos decretar constructivamente música armónica colores del arco iris perfumes de los rayos y sonreír estos son los siete puntos que te van a hacer que te baje el cielo los comienzo de abajo para arriba sonreír pero sonreír sonreír a ver practiquenlo sonreír sonreír pero sonrían sonrisa beso sonrisa beso tienen que sonreír 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 un metafísico triste no es más que un triste metafísico si a ustedes ustedes practican esto del positivismo de la buena la buena vida y disfrutar y ver con filosofía las cosas ustedes tienen que estar todo el tiempo sonreídos punto número 6 a ver huélanse huelen a rayos a perfume de los rayos siempre anden perfumados siempre anden con aromas ricos siempre conéctense con esa vibración porque eso crea una protección muy grande las enfermedades virus y bacterias no pueden llegar si tú traes un perfume las bacterias se caen no te llegan por la vibración tan alta que traen esos aromas número 5 vistanse siempre de los colores del arco iris azul amarillo rosa blanco verde oro rubío naranjita y violeta son los colores no hay más no me inventen otros colores número 4 pónganse canciones bonitas usualmente piezas académicas hay grupos de metafísica aquí donde se comparten las llaves tonales y demás para que uno escuche música linda siempre esté conectado con vibraciones altas nada que el commander y la tracalosa ni paquita la del barrio ni nada de porque eso te baja tú estabas en el cielo y empieza rata inmunda animal rastrero eso te lleva a las cloacas del del inframundo ese es así tercer punto es así siempre decreta cosas positivas me va a ir bien nos vamos a ser felices yo soy positivo yo tengo dinero a mí todo me responde bien te pones con eso como una decisión número 2 sentir cosas lindas siempre la ternura el gozo por las demás personas y por la vida y el punto número 1 el amiento positivo regresamos podemos decretar mi plano es el cielo de armonía felicidad y prosperidad y libertad que Dios me da y así ¿verdad? para que andes tú aquí con las palomitas en la plaza aquí de de Culiacán ¿cómo se llama el templo? siempre me sí, pero aquí está dedicada a San Miguel ¿y fueron a verlo? ¿es de las canas de Culiacán? ¿cuál es el que se es de Culiacán? es del mundo ¿es del patrón de Culiacán? sí, yo sé pero es del mundo ah, bueno pero yo estoy preparando él no tiene nacionalidad miren yo les tengo que decir el mexicano podrá ser lo que sea podrá creer en Dios o no creer en Dios pero que la Virgen de Guadalupe y el Arcángel Miguel todos le van a y entonces ¿qué hacen los mexicanos? es Culici y el Arcángel Miguel ¿qué más hacen? le ponen nombre al chilito Miguelito ¿y es un que sale un angelito? azul crean marcas de cemento cruz azul ese es el patrón del Arcángel Miguel equipos de fútbol que les va muy mal por cierto y en la música no pueden fallar los ángeles azules todo mundo quiere al Arcángel Miguel está bien a ver pero Culici ¿fuiste a verlo el sábado? ah verdad están buenos para poner sí sí justo es esto miren el Arcángel Miguel es súper 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 grande ¿cuál es el asunto? los ángeles los arcángeles los maestros todos ellos tienen vínculo con nosotros a través de nuestra conciencia es por supuesto el Arcángel Miguel así netamente es el brazo derecho de Dios el mero mero sabor ranchero y cuál es el asunto por supuesto pues hay que conocerlo es súper importante para nuestra protección para nuestra fe y demás este texto acaba de salir justamente del Arcángel Miguel pues en conmemoración de su día y es súper interesante comprenderlo y demás ya en algún momento pues habrá charlas por aquí hay que armarlas ya te paso esa batuta plácido para armar actividades del Arcángel Miguel libre albedrío podemos leer todos juntos esa sí es la libertad hay gente que se quiere ir a vivir mal y no puedes hacer nada contra ellas ¿por qué? porque es por su libertad no te puedes meter en su vida los puedes querer mucho pensar los positivos en todo lo positivo pero ellos deciden porque si tú les mangoneas la vida al rato te van a andar mangoneando tu vida y no nosotros venimos a ser libres tenemos ese don de pensar y sentir lo que queremos podemos decretar yo soy un hijo de Dios libre con la libertad de escoger gracias padre muy bien hay una forma de corregir lo negativo siempre se puede corregir cualquier cosa cualquier entuerto cualquier error cualquier caída se puede levantar número uno yo soy positivo yo soy salud yo soy paz yo soy amor todo el yo soy el poder del yo soy es muy grande cuando tú decretas con el yo soy el decreto tiene una gran fuerza para trabajarlo vamos a decretar si les parece yo soy positivo yo soy amor divino yo soy felicidad perfecta yo soy la armonía en mi hogar yo soy la provisión en mi trabajo y negocio yo soy feliz yo soy feliz pero sonríen digo yo soy feliz y se ponen duros es feliz si decretas felicidad es feliz ¿cómo se corrige el segundo punto? transmutando con la ley del perdón eso lo vamos a trabajar a profundidad número tres haciendo la oración científica eso es siempre decretar un aspecto positivo contrario a la cuestión que esté ocurriendo ¿podemos decretar? yo soy el cumplimiento de mi plan divino de perfección ¿cómo es? yo soy el cumplimiento de mi plan divino de perfección yo soy el cumplimiento de mi plan divino de perfección ¿dudas? de esta actividad del día de hoy siete fundamentos entonces a ver, examen ah pues no que no tenían duda acuérdense lluvia de ideas armonía perdonar secretar no, ustedes gracia el estado de gracia el plan divino de perfección el concepto inmaculado el cielo ya ya lo dijeron nos faltan dos el primero ¿cuál fue? Dios y el cielo son los siete fundamentos interiores estudienlos en sus libros para poder ir avanzando con el programa ¿vale? ¿dudas? 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 ¿todo bien? perfecto pues vamos a cerrar esta sesión desde Culiacán, Sinaloa en México justamente